En modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta digo no, puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido, podría jugar, todo un partido de basquetbol Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti, por ti, tu mano se hace en él, no soltarla, nunca más Me hace brillar, y lo estoy tratando de ocultar, sé que en el mundo no hay defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más, quedo paralizado si te acercas, y cuando intento ser más natural, parece como si rogara lluvia Ya no es justo ver, tus problemas que quieres ver, respiro tu aire, me quema pero se siente también Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti, por ti, tu mano se hace en él, no soltarla, nunca más Me hace brillar, y lo estoy tratando de ocultar, sé que en el mundo no hay defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Todos los sentimientos deyer se han echado y no me rendiré, no hay ningún culpable No, sé que nunca me arrepiaré, sé que ahora soy, siempre te amaré Solo mi culpa me... Ya no sé brillar Y lo estoy tratando de ocultar Sé que... En un poco de defensa estoy No creo más en el amor Si lo hago sé que soy Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Al corazón Como un ataque 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 al corazón